Gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Señoras y señores procuradores, con esta comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda se abre el examen y el debate del proyecto de presupuestos de la Consejería de Cultura y Turismo para 2021. Y lo hacemos como el resultado de un trabajo en equipo. Un equipo al que quiero expresar mi agradecimiento por el excedente trabajo desarrollado en unas circunstancias tan inesperadas y difíciles y por el compromiso demostrado con el proyecto que arrancó en mi comparecencia de presentación del programa de legislatura ante estas Cortes de Castilla y León el pasado 6 de septiembre de 2019. Sabemos que hoy no es posible su presencia física al completo, como es habitual, pero desde aquí les doy mis más sinceras gracias. Y si, como suele afirmarse, el presupuesto es la expresión contable de un programa político, hoy vamos a hablar de presupuesto y de programa. Vamos a hablar de la concreción en las cifras del presupuesto para 2021, de los valores, las ideas y los proyectos que desgrané en aquella comparecencia hace poco más de un año. En ella están las claves de lo que supone nuestro proyecto de presupuestos para 2021. Hablaremos, por tanto, del programa político que queremos desarrollar, pero sobre todo e inexcusablemente hablaremos del tiempo que debemos atender. Señorías, los efectos de la crisis de la pandemia sobre los sectores ligados a la cultura, el patrimonio, el deporte y el turismo de Castilla y León están a la vista. Los hemos debatido públicamente en esta Cámara y los hemos compartido con sus señorías en un buen número de encuentros en los cuales les hemos trasladado nuestras líneas de trabajo para hacer frente a la situación, convencidos de que ese diálogo entre las fuerzas políticas es nuestra mayor fortaleza para construir una sólida posición de comunidad a la hora de hacer frente a las consecuencias de esta crisis. Este proyecto de presupuestos responde igualmente a la necesidad de atender este nuevo y complicado tiempo que estamos viviendo. Y lo hace inspirado en los criterios fijados de común acuerdo en el pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión para hacer frente a la crisis, cuyos apartados 39 y 40 orientan la respuesta que propone este proyecto de presupuestos. Conceptos como la respuesta por parte de los poderes públicos para los problemas específicos que afrontan los sectores hostelero, cultural y turístico, la utilización de ayudas que contribuyan a paliar la situación de empresas y autónomos, contribuyendo al mantenimiento de su actividad o el compromiso de ejecución en su totalidad y conforme a su destino del presupuesto de gasto en políticas culturales, patrimonio cultural, deportes y promoción turística, así como de los compromisos adquiridos por convenios, contratos, subvenciones, están en la base de este proyecto. Partiendo de estas premisas, planteamos la elaboración de este proyecto de presupuestos de la Consejería de Cultura y Turismo para 2021. Su importe total asciende a 140.731.970 euros, lo que implica un crecimiento del 12,1% sobre el último presupuesto aprobado por las Cortes, el correspondiente a 2018, al contar con 15,2 millones de euros más para atender las responsabilidades derivadas de nuestro ámbito competencial, lo que supone una primera consecuencia política de alcance. Por primera vez, los presupuestos de esta Consejería de Cultura y Turismo crecen en una situación de crisis económica. Repito, en un contexto de crisis económica como el actual, derivado a diferencia de otras ocasiones de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, el presupuesto destinado a la cultura, el patrimonio, el turismo y el deporte, lejos de descender, como suele ser habitual en estas circunstancias, experimenta un incremento del 12,1%. Y, además, este crecimiento se concentra fundamentalmente en las partidas de capital e inversión, de modo que el total de operaciones de capital crece un 14,48%, con casi 10 millones de euros más disponibles, con incrementos del 8,61% en el capítulo 6, inversiones reales, y del 17,26% en el capítulo 7, transferencias de capital. Por el contrario, las partidas de gasto corriente experimentan un crecimiento muy moderado, del 6,53% en el capítulo 1 y del 2% en el capítulo 2, de modo que el incremento de operaciones corrientes en un 9,35%, obedece al notable incremento del capítulo 4, transferencias corrientes, partidas esenciales para aportar liquidez a los sectores de actividad afectados por la pandemia y dinamizar la demanda turística, en las que se triplica prácticamente el importe consignado en el último presupuesto aprobado. Al tiempo y para el cumplimiento de los objetivos fijados a la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, como instrumento de apoyo a las políticas de promoción cultural y turística que define y desarrolla esta consejería, esta contará en 2021 con un presupuesto de 29,4 millones de euros, de los cuales 2 millones proceden de ingresos propios, de modo que la aportación de la consejería supone 27,4 millones de euros, con un descenso del 3% respecto del último presupuesto aprobado, en el que esta aportación fue de 28,3 millones de euros. Las acciones concretas que acometerá la Fundación con este presupuesto serán detalladas al examinar los ámbitos de promoción cultural y turística, dos de los cinco grandes ejes de actuación que inspiran este proyecto de presupuesto, de manera integrada con el resto de actuaciones de la consejería, pues todas corresponden a un único plan de trabajo conjunto. Señorías, desde este esbozo general de las grandes cifras del proyecto de presupuestos pasaremos a examinar su contenido, sin contemplar las partidas de gasto corriente administrativo y, de acuerdo con los cinco grandes ámbitos de actuación de la consejería, fijados en la comparecencia de inicio de legislatura, detallando en cada caso sus objetivos y líneas de trabajo. La promoción del patrimonio cultural como factor de desarrollo, de una cultura sin dirigismos y al servicio de los ciudadanos, de la lengua española como recurso identitario y económico, de la práctica físico-deportiva como fuente de salud y de bienestar social y del turismo como palanca para la dinamización económica y social de nuestro medio rural. En relación con la puesta en valor del patrimonio cultural como factor de desarrollo, la atención de este primer ámbito de actuación de la consejería, en el que se integran los programas de promoción, fomento y apoyo al patrimonio histórico y de investigación aplicada y más demás y, crece un 18,16 % respecto del último presupuesto aprobado, con un montante previsto de 24.765.762 euros, de los cuales, una vez excluidos los gastos fijos de gestión, 19 millones de euros se destinan directamente al desarrollo de su actividad, de acuerdo con los objetivos que nos hemos marcado. Esto es, la conservación del patrimonio cultural, al que destinamos 11.470.266 euros, la difusión de nuestro legado patrimonial, dotado con 4.110.072 euros y la innovación en su gestión, con 3.429.542 euros. Estas cifras generales articulan este proyecto de presupuestos, al que se suma un compromiso que engloba y traduce normativamente esta propuesta, la próxima aprobación del proyecto de ley de patrimonio cultural de Castilla y León, un proyecto que ambiciona destinar el 1 % del presupuesto anual de la Junta de Castilla y León a garantizar el conocimiento, investigación, protección, conservación, uso y difusión de este patrimonio. Como ya adelantaba a sus señorías en mi comparecencia de inicio de legislatura, hemos considerado preciso plasmar esta manera de entender la gestión del patrimonio cultural y su consideración como factor de desarrollo en la nueva ley que enviaremos a estas Cortes, fomentando la colaboración público-privada y promoviendo su digitalización en toda la cadena de valor, desde la identificación, registro e investigación, pasando por la protección, conservación y restauración, hasta su puesta en valor y difusión. En este sentido, estamos tramitando un borrador consensuado con expertos, con agentes sociales relevantes en el campo del patrimonio cultural y con los propios grupos parlamentarios aquí presentes, en el que se incluyen las aportaciones recibidas hasta el momento. Este texto, que ya se ha hecho público un Gobierno abierto para conocimiento de todos los ciudadanos, encara su fase final, por lo que esperamos que pueda ser aprobado por el Consejo de Gobierno lo antes posible y remitido para su tramitación a estas Cortes de Castile. Para atender el primer objetivo anunciado, conservar el patrimonio cultural, contamos con un presupuesto de 11.470.266 euros. En este ámbito se encuentran dos grandes proyectos que anunciamos al inicio de esta legislatura, los programas de conservación preventiva y de prevención de riesgos, a los que hemos dotado con 1.917.562 euros. Todos somos conscientes de que, para mejorar la protección del patrimonio, debemos aprovechar las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, como la plataforma Territorio Rural Inteligente, impulsada por la Junta de Castile y León, que cuenta con sistemas de geolocalización y detección en el territorio de los posibles peligros que enfrentan los bienes de nuestro patrimonio cultural, gestionando alertas que activan la respuesta inmediata en casos urgentes y mayores controles en el seguimiento ordinario de los posibles movimientos, humedades o cambios en las condiciones de seguridad física del inmueble. Este programa constituye un ejemplo de aprovechamiento de la tecnología para hacer más sostenible la conservación de nuestro patrimonio cultural. El protocolo recientemente firmado por la Consejería con el Ayuntamiento de Ponferrada y la diócesis de Astorga para promover en la Tebaida Berciana la realización de un proyecto piloto de investigación y conservación preventiva sobre el patrimonio cultural del municipio de Ponferrada, que será desarrollado con el apoyo científico y tecnológico de la UNED, es un buen ejemplo de esta forma de actuar. A él dedicaremos 212.967 euros. Del mismo modo, la búsqueda de nuevos usos para este patrimonio se traduce en proyectos de reutilización adaptativa, como el acometido en el Hospital Simón Ruiz de Medina del Campo o el de la Casa Grande de Palencia, al que se ha sumado muy recientemente la colaboración con el Ayuntamiento de Paredes de Nava para la recuperación del antiguo convento de San Francisco, las antiguas escuelas, para poner en marcha un centro cultural que dinamice el territorio. Esta última actuación conlleva un compromiso de 200.000 euros en este próximo ejercicio. Y la mayor parte del presupuesto de este objetivo, 9.352.704 euros, se destina a intervenciones para la conservación y restauración de nuestro patrimonio. Con el fin de atender de manera más equilibrada a toda la tipología de bienes existentes, hemos diseñado para el próximo año un nuevo sistema de programación para nuestras intervenciones, mediante siete bloques temáticos. Patrimonio civil y arquitectura defensiva, patrimonio religioso, patrimonio arqueológico, patrimonio etnológico, patrimonio industrial, patrimonio inmaterial y conjuntos históricos, desgranados en el anexo 2 de inversiones reales, así como dos ámbitos específicos de actuación, la conservación preventiva y los bienes muebles. Dentro de ello, y como ejemplo de colaboración público-privada en la conservación del patrimonio cultural, vamos a profundizar en el programa uno por uno, participando en proyectos promovidos por los titulares o gestores de los bienes culturales, al que asignamos 2,1 millones de euros. Se trata, a nuestro juicio, de una herramienta que va a contribuir a la valorización social e institucional del patrimonio a través de la cooperación y la acción concertada, facilitando la corresponsabilidad e implicación de los ciudadanos y entidades en el cuidado y protección del mismo. Señorías, la valoración económica y social del patrimonio exige su divulgación, nuestro segundo ámbito, con la implementación de las herramientas puestas en marcha para facilitar una mayor accesibilidad de los ciudadanos al conocimiento y a las acciones sobre el patrimonio. Y este es, precisamente, el segundo objetivo que encaramos, con una dotación de 4.110.072 euros. La Feria ARPA de Arte y Patrimonio constituye el único evento promovido en España en torno a la gestión y proyección de los bienes de patrimonio con vocación internacional. Recientemente hemos celebrado la Bienal, convertida este año, dadas las circunstancias, en digital con la denominación de ARPA 2.0, bajo el título La Resiliencia del Patrimonio Cultural, que convivirá en futuras ediciones con la versión presencial y con el programa ARPA Territorio, que arrancó con 50 acciones por todas las provincias de Castilla y León, especialmente en las áreas rurales. El próximo año continuaremos desarrollando estas iniciativas y, para ello, hemos reservado una partida de 400.000 euros. Y, hablando de la internacionalización de nuestro patrimonio cultural como estrategia de difusión, esta viene siendo defendida y apoyada por Castilla y León desde hace varios años, participando en distintos proyectos europeos que cuentan con financiación comunitaria. El próximo 2021 estarán en marcha siete proyectos, dotados con 1,4 millones de euros, para colaborar con distintos ámbitos, como el patrimonio en común con Portugal, el arte paleolítico transfronterizo, la protección del patrimonio frente a emergencias, los jardines históricos, el espacio transfronterizo Duero Douro, la accesibilidad o los aspectos del patrimonio cultural poco documentados o que precisan una metodología de análisis actualizada e innovadora y de un diagnóstico de su estado de conservación. Perdón. Si ya es complicado hablar con la mascarilla, tanto tiempo con las gafas. En fin, perdón. Y un proyecto clave de nuestra comunidad para este año es la nueva edición de las edades del hombre, LUX, una exposición que responde a un proyecto de comunidad, ya que aprovecha dos acontecimientos excepcionales, como el octavo centenario de la Catedral de Burgos y el Jacobeo 2021, y que tendrá lugar en Burgos, Carrión de los Condes en Palencia y Sahagún León, hitos destacados del Camino de Santiago en su tramo Castellano y Leones. Confiamos en que esta nueva exposición, acompañada de las necesarias garantías sanitarias, vuelva a refrendar esta experiencia de éxito y contribuya a una multiplicación de oportunidades para el desarrollo local y territorial. Para ello, se ha concedido a la Fundación Edades del Hombre una subvención de dos millones de euros, de los que 1,3 millones se sumarán en 2021 a los 700.000 ya adelantados en 2020. Además, está previsto contribuir a la rehabilitación de los templos de Santiago y de Santa María del Camino de Carrión de los Condes, así como a la adaptación de los bienes muebles actualmente expuestos en su interior. Y el último gran objetivo de este ámbito es innovar en la gestión del patrimonio, al que destinaremos 3.429.542 euros. Como venimos insistiendo, entendemos que la participación social y el uso de las nuevas tecnologías son precisos para mejorar esa gestión, con el fin de dotar de sostenibilidad al patrimonio a largo plazo y potenciar su impacto social. En este sentido, una línea de trabajo estratégica es el fomento de la colaboración público-privada, en sintonía con lo que se viene haciendo en otras áreas de Gobierno y en Europa. Para ello, hemos previsto la convocatoria de ayudas destinadas a financiar actuaciones de conservación y protección de los bienes del patrimonio cultural, dotadas con más de 1,5 millones de euros. Igualmente, resulta imprescindible impulsar y liderar la coordinación de esfuerzos con todas las instituciones que trabajan día a día en el territorio para favorecer su desarrollo, convencidos de que una gestión innovadora del patrimonio cultural pasa por la mejora de la coordinación con las demás Administraciones públicas, tanto con la estatal como con las autonómicas y locales. Así, respecto de estas últimas, venimos desarrollando un programa de concertación con las diputaciones provinciales para impulsar el desarrollo local y, con este fin, estamos reuniéndonos con los representantes provinciales de cara a establecer la programación que en los próximos ejercicios vamos a desarrollar, analizando con ellos las principales necesidades del patrimonio de la provincia e identificando proyectos tractores soportados en el patrimonio cultural, con el propósito de generalizar en el territorio las actuaciones en común que ya realizamos con diputaciones provinciales como las de Burgos, con la Iglesia de Guilar de Bureba y la Colegieta de Valpuesta, o con la de Palencia, proyectos Campos de Renacimiento. Este es, a nuestro juicio, el camino a seguir. Y ello, sin perjuicio de actuaciones de apoyo a la convocatoria pública de ayudas a las entidades locales para actuaciones en bienes del patrimonio cultural o colaboraciones más específicas en proyectos más concretos, a las que destinaremos 870.000 euros. En este punto, queremos dar especial protagonismo al apoyo a los conjuntos históricos. Desde la consejería, seguiremos avanzando en la valorización y mejor conocimiento de estos pequeños núcleos rurales y sus territorios circundantes, promocionando aún más su atractivo turístico y potenciando sus posibilidades como activo para su desarrollo, para lo cual reservamos 395.000 euros, tanto en inversiones directas, 225.000 euros, como en las colaboraciones del programa 1x1 ya mencionado, 170.000 euros. Incidiendo en esa línea, como saben sus señorías, el pasado mes de octubre se convocó el premio a las mejores prácticas en conjuntos históricos y etnológicos de Castilla y León, con el que queremos reconocer el buen hacer de las entidades locales de la comunidad autónoma con conjuntos históricos y etnológicos, que a través de unas buenas prácticas en la gestión de su patrimonio contribuyen a su mejora, acondicionamiento, dinamización territorial e implicación social en la protección del patrimonio cultural de Castilla y León. A todo ello debemos sumar la promoción de la colaboración con universidades, centros tecnológicos y empresas para impulsar la I+, D+, I en el sector del patrimonio cultural. Para ello hemos incrementado un 45% la partida presupuestaria destinada a la investigación aplicada, modernización, innovación y digitalización del sector, proponiendo casi 900.000 euros para 2021. Desde esta perspectiva de innovación tecnológica vamos a convocar una nueva línea de subvención por primera vez en régimen de concurrencia competitiva para proyectos de investigación arqueológica, dirigida a impulsar la exploración sobre nuestro pasado a través de la aplicación de la metodología arqueológica, con el objeto de generar y transferir conocimiento científico, aplicando metodologías interdisciplinares y técnicas novedosas. Para ello hemos dispuesto una partida de 200.000 euros. Con estas iniciativas expresamos nuestro claro compromiso de apoyo a los agentes investigadores fundamentales, tales como universidades y centros de investigación, pero también a entidades privadas como asociaciones o empresas que utilicen de forma productiva el resultado de los conocimientos generados por los primeros. Sin duda, estos proyectos innovadores reflejarán la capacidad de nuestra comunidad y de los profesionales por situarse a la cabeza científica y técnica de España. En este contexto vamos a potenciar la acción del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León. Estamos trabajando en su transformación como agente público del sistema regional de investigación e innovación a fin de garantizar el desarrollo de los programas de investigación e innovación para la gestión, conservación y difusión de nuestro patrimonio cultural. Por ello, el gasto corriente del capítulo 2 experimenta un incremento significativo del 20%, al que se suman por primera vez partidas específicas de inversión por valor de 450.000 euros, con el propósito de fortalecer su futura actuación mediante la adquisición de equipamiento de última tecnología. En suma, señorías, proponemos una completa agenda de tareas para cumplir nuestro compromiso de poner en valor el patrimonio cultural de Castilla y León como factor de desarrollo. Señorías, en este proyecto de presupuestos para 2021, la acción de promoción cultural de una cultura sin dirigismos y al servicio de los ciudadanos experimenta un incremento del 7,85% respecto del último presupuesto aprobado. Desde este incremento, el presupuesto que proponemos para la promoción cultural de Castilla y León en 2021 examinaré a continuación nuestras propuestas de acuerdo con los cinco grandes objetivos marcados en mi comparecencia de legislatura. El fomento del sector audiovisual, la consolidación de nuestra región como territorio de rodaje, la potenciación de la red de centros culturales de gestión autonómica, la ampliación de la oferta cultural de la comunidad y el apoyo a las industrias culturales y creativas. A estos grandes objetivos destinaremos, excluidos los gastos fijos de personal, como actividad directa de promoción cultural, 32.307.532.000 euros. En relación con el fomento del sector audiovisual, al que asignamos 300.000 euros, constituye nuestro primero de los objetivos de la política cultural. Durante 2020 hemos puesto en marcha la separación de las iniciativas de apoyo al sector audiovisual, conformando dos líneas de ayudas diferenciadas, destinadas a la preproducción, producción y distribución de audiovisuales de cortometrajes y de los largometrajes y de los restantes formatos. En 2021 invertiremos 100.000 y 200.000 euros en cada línea, respectivamente. Estas líneas de ayuda, definidas de acuerdo con el propio sector, tienden a fomentar la mejora de la competitividad de las empresas, apostando en los aspectos indicados por ellos. No obstante, somos conscientes de que nuestro sector audiovisual requiere, además, de otras acciones de promoción, para lo cual, desde la Consejería, nos proponemos facilitar, en la medida en que las condiciones sanitarias así lo permitan, la presencia de nuestros cineastas en festivales de referencia nacional e internacional y en los principales mercados de contratación del sector audiovisual. Por otra parte, desde la Filmoteca de Castilla y León, hemos puesto en marcha una iniciativa para visualizar cine de Castilla y León online, que estará accesible desde el nuevo portal de la propia Filmoteca. Esta iniciativa, además, se insertará en la plataforma de audiovisuales de nuestras bibliotecas, CineCil, que se puso en marcha justo al inicio de la pandemia y que ha alcanzado un enorme éxito de público. Otra línea en la que vamos a continuar trabajando en 2021 es la colaboración con la Seminci. En 2020 suscribimos un convenio para la 65 edición, en el que no solo se consolidó un notable incremento de las aportaciones que desde la Junta se hacían al festival, llegando a una financiación directa de 250.000 euros, sino en el que, además, entre otras medidas de colaboración, se contempló la puesta en marcha del programa Seminci Comunidad, que llevará algunas de las producciones presentadas y premiadas en este festival vallisoletano a otras provincias de nuestra comunidad autónoma. Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Filmoteca Regional y de diversas entidades locales, arrancará en los primeros meses del año y va a permitir que un buen número de ciudadanos de nuestra comunidad acceda a una programación cinematográfica de calidad y de dimensión internacional. Complementariamente, y en la medida en que las condiciones así lo permitan, la Consejería diseñará, a través de la Filmoteca de Castilla y León, una red de municipios para la exhibición de cine, que funcionará de manera semejante a las redes de artes escénicas, de modo que nuestra colaboración con las entidades locales de la comunidad, en este caso en el ámbito del cine, permitirá abrir un nuevo enfoque de la exhibición cinematográfica en el territorio. Para ello, entre otras cuestiones, y por primera vez, este año se han convocado subvenciones destinadas a las entidades locales de entre 1.000 y 10.000 habitantes para la inversión en sus infraestructuras culturales, por importe de casi 150.000 euros, una propuesta que reeditaremos en 2021. En relación con el segundo objetivo, la promoción de Castilla y León como territorio de rodaje, dotado con 100.000 euros, retomaremos en este próximo ejercicio presupuestario y en la medida en que lo permitan las restricciones de movilidad, las acciones de promoción de la Castilla y León Filcomisión. Paralelamente, hemos comenzado a trabajar en el catálogo de localizaciones cinematográficas a que nos comprometimos, al que se podrá acceder desde el portal de la Filmoteca de Castilla y León y en el que se podrán encontrar recursos que faciliten la atracción de rodajes y también fondos relacionados con los distintos rodajes que se han venido realizando a nuestra región. Potenciar la red de centros culturales de la consejería es el tercer gran objetivo que se propone la promoción cultural. Es decir, potenciar los archivos, las bibliotecas públicas y los museos provinciales y regionales de Castilla y León. Dar un nuevo sentido e incrementar su actividad cultural ha sido uno de los grandes compromisos de este Gobierno y de esta consejería y a ello destinamos 20.722.163 euros. Como conocen sus señorías, durante 2020 y especialmente desde el mes de septiembre se ha hecho un enorme esfuerzo de programación cultural pública en nuestros centros, superándose los 600.000 euros de inversión en archivos, bibliotecas y museos, así como en la Filmoteca de Castilla y León, con el doble objetivo de mantener, por una parte, una oferta cultural amplia a disposición de los ciudadanos que compense, en la medida de lo posible, la reducción de la oferta privada en un escenario de aforos limitados y, por otra parte, apoyar al sector cultural a través de una inversión pública. Para ello, contamos con toda la gama de recursos e instalaciones públicas de la que podemos disponer, asumiendo una deliberada visión de comunidad y de cultura en el territorio, en la que todos los esfuerzos suman, aprovechando los recursos de titularidad propia junto con el compromiso por la cultura de nuestras corporaciones locales, cuya generosa contribución a esta visión de comunidad agradecemos. Contamos con los archivos, bibliotecas y museos provinciales que gestionamos, en los que estamos viviendo una experiencia muy positiva en la programación de actividades culturales, en la que el compromiso de sus trabajadores merece nuestro aplauso y nuestro más sincero reconocimiento. Contamos con la actividad y el trabajo en la promoción de la cultura de nuestros museos regionales y centros culturales de titularidad autonómica, así como de la propia Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que adscritos a la Fundación Siglo se integran en este propósito de incrementar la oferta cultural pública en Castilla y León y contamos, por supuesto, con la red de teatros de titularidad municipal con los que colaboramos. Así, en 2021, proponemos destinar más de un millón de euros a la programación de actividades culturales directamente realizadas desde nuestros archivos, bibliotecas y museos, para consolidar el cambio en la oferta cultural que se realiza desde estos centros y que está teniendo, incluso en las condiciones que atravesamos, una gran acogida social al programar actividades en el conjunto del territorio que, además, en buen número de casos, pueden seguirse online, bien en directo o a través de su difusión por el Canal Cultura de la Consejería. Además, la Fundación Siglo colaborará con los museos y centros culturales regionales en la programación que se realizará desde archivos, bibliotecas y museos, aportando su saber y su experiencia para enriquecer y diversificar esta programación cultural a la que destinamos un millón de euros más. En todo caso, la actuación de la Fundación Siglo va a contribuir a este objetivo de potenciar la oferta cultural pública desde todos nuestros centros al ofrecer un amplio abanico de actividades desde sus colecciones permanentes, con sus exposiciones temporales y con una agenda de dinamización cultural del territorio especializada en sus campos respectivos de la cultura de Castilla y León, pero integrada inequívocamente en esta propuesta global de cultura en la comunidad que hemos fijado desde la consejería. Así, la asignación en este proyecto de presupuestos a la financiación de la Fundación Siglo, a la que antes me refería, permitirá sumar una programación cultural de primer nivel en 2021 en los cuatro museos regionales, es decir, en el Museo Ennográfico de Castilla y León, en el MUSAC, en el Museo de la Cidrúrgica y la Minería y en el Museo de la Evolución Humana. Así como en el Centro Palacio de Quintanar y en el propio Centro Cultural Miguel de Libes, sede al tiempo, como saben, de la hostil. A todos ellos dedicaremos 14.969.361 euros, incluido el gasto de programación y de funcionamiento. Y, como antes apuntaba, al conjunto de esta oferta cultural directamente gestionada por la consejería, se le suma la actividad cultural programada por las corporaciones locales en colaboración con la consejería. En 2021 queremos profundizar en este trabajo común invirtiendo en circuitos escénicos, en los que se priorizará la contratación de compañías profesionales y se reprogramarán los espectáculos que finalmente no hayan podido celebrarse durante 2020. Inicialmente, y ante la incertidumbre de la situación actual, se presupuestan los mismos importes que en el año 2020, es decir, 1,2 millones de euros. Si bien, si la situación lo permitiera, estas inversiones aumentarían para absorber la programación de 2020, pospuesta a 2021. Finalmente, y como conocen sus señorías, estamos haciendo un gran esfuerzo en la divulgación de la programación cultural mensual para dar a conocer a los ciudadanos el conjunto de estas actividades. Y lo hacemos tanto a través de inserciones publicitarias en medios de comunicación como con la publicación que preparamos mensualmente, 154.000 ejemplares, de los que 114.000 se encartan en los medios escritos regionales y 40.000 están disponibles en todos nuestros centros. Toda esta estrategia nos ayuda a cumplir otro de nuestros objetivos fundamentales, la ampliación de la oferta cultural de la comunidad, a la que destinamos 7.361.399 euros. Creemos que este nuevo y activo papel que adoptan nuestros centros en una creciente oferta cultural pública no solo forma parte de nuestro cometido como responsables públicos de ofrecer cultura para todos, de acercar la cultura al ciudadano, entendida la cultura como derecho, sino que, además, pensamos que amplía los horizontes del panorama cultural de nuestra comunidad, lo enriquece y lo diversifica. Pero, dicho esto, contamos con otros recursos, con otros mecanismos para ampliar ese horizonte cultural. Lo podemos hacer y lo veremos más adelante apoyando a las industrias culturales y creativas de nuestra comunidad. Y lo podemos hacer consolidando e incrementando las grandes citas culturales de Castileo. Aparte de la actividad centrada en nuestros centros culturales, la consejería se vuelca, de forma decidida, en los festivales artísticos de toda la comunidad, con el objetivo claro de tejer una gran red de eventos culturales a lo largo y ancho de Castileo. Por un lado, se encuentran los festivales de organización propia, como en el caso de Circo, y fácil, unos festivales enfocados a ámbitos teatrales, musicales, circenses y de pensamiento, que durante unos días despliegan su actividad en Ávila y Salamanca, a los que se suma en colaboración con Ciudad Rodrigo la Feria de Teatro de Castileo. A estos, recientemente, se les ha unido escenario patrimonio, al que vamos a dedicar 400.000 euros, que llevará por lugares singulares de nuestro patrimonio histórico-artístico menos conocidos, las artes escénicas de la comunidad, llevando actividades culturales de calidad al medio rural y apoyando al unísono al sector de las artes escénicas. En 2021, dos nuevos festivales completarán esta oferta. El Festival Internacional de Fotografía de Castileo y León, con una dotación de 150.000 euros, que se va a realizar en Palencia, y el Festival de Literatura de Castileo y León, al que me referiré más adelante y que se celebrará en las nueve provincias de la comunidad, al tiempo que planteamos una transformación de las iniciativas Cocinando con Trufa y Soria Gastronómica como elementos de un Festival Internacional de Gastronomía de Castileo. Si a ello sumamos, como he adelantado anteriormente, la celebración de la nueva edición de las Edades del Hombre en tres provincias y al hilo del año Santo Jacobeo, con lo que suponen todos los órdenes, pero especialmente en el cultural patrimonial y turístico, podemos hacer de 2021, adaptándonos, por supuesto, a la evolución de la pandemia, un tiempo muy notable para la cultura de Castileo y León, abierto, como en otras ocasiones he insistido, a consensuar las grandes conmemoraciones de nuestra comunidad. Y a las iniciativas que han quedado anunciadas, se suma un nuevo enfoque en el apoyo a los festivales de Castileo y León. Lo anunciamos en el arranque de la legislatura y ahora lo vemos cumplido. Como conocen sus señorías, hemos publicado una convocatoria para que la colaboración y apoyo de la Consejería a estas citas culturales se articule de acuerdo con criterios objetivos de evaluación de las propuestas y concurrencia pública, de forma que estas ayudas se concedan con la mayor transparencia, con un importe de 550.000 euros. El apoyo a las industrias culturales y creativas al que destinaremos 3.803.970 euros constituye un objetivo estratégico de nuestras políticas de promoción cultural en el que combinamos la defensa de la cultura como valor social por el que deben velar todos los poderes públicos con el fomento de los sectores culturales como instrumentos de dinamización e impulso económico. Y una de las formas más eficaces para reforzar estos sectores consiste en invertir en los propios creadores y en las empresas del sector, contribuyendo al sostenimiento de la actividad cultural mediante programaciones estables que faciliten la viabilidad y la supervivencia de los agentes y las empresas culturales al tiempo que se garantiza el acceso de los ciudadanos a una oferta cultural plural y de calidad, lo que enriquece la experiencia individual y potencia el desarrollo de una visión crítica de la realidad. Pero al mismo tiempo es fundamental continuar manteniendo una interlocución permanente con los diferentes sectores de la cultura para contar con información actualizada y orientar la toma de decisiones. Por eso creemos que hay que reforzar el tejido asociativo en la cultura. De este modo, con el fin precisamente de reforzar este tejido y las redes de colaboración con las entidades representativas del sector, hemos puesto en marcha en este ejercicio de 2020 una línea de subvenciones al asociacionismo a la que destinaremos 175.000 euros. La convocatoria está dirigida a reforzar el papel dinamizador de las asociaciones de tal manera que las entidades que reciban la subvención contribuyan a la promoción de cada uno de los sectores de la cultura, pero al mismo tiempo y mediante acciones de formación colaboren en la necesaria transformación y modernización de las industrias culturales y creativas en un escenario cambiante que plantea constantemente nuevos retos. Además, y antes de entrar en el examen de ayudas e iniciativas del fomento de las industrias culturales, creemos necesaria la promoción y difusión de nuestra cultura para lo que vamos a potenciar la presencia internacional de nuestros artistas y empresas culturales, fomentando su participación en festivales y mercados internacionales de los diferentes sectores, así como en cualquier otra iniciativa cultural que les permita ampliar sus oportunidades de negocio. En todo caso, y examinando, como ya señalaba, las áreas concretas de la actividad cultural, es preciso recordar cómo la situación sanitaria ha tenido consecuencias especialmente graves para el sector de las artes escénicas y musicales, que ha visto canceladas muchas de las actividades programadas y que se ha podido sostener mínimamente gracias a la inversión pública. Las medidas de liquidez en el sector y el aumento exponencial de la programación de la consejería, directamente o en colaboración con entidades locales, así como las medidas de ampliación de plazos de ejecución y justificación de las ayudas públicas al sector o los anticipos en las reprogramaciones de los espectáculos que hubieron de ser suspendidos durante el primer estado de alarma, han contribuido a la supervivencia del sector y conviene, además, subrayar que estas medidas se han adoptado tras haber analizado en un diálogo fructífero con las entidades asociativas representativas del sector la situación a la que se enfrentaban ante la extensión de la pandemia. Así, en relación a las artes escénicas dentro de la programación cultural de nuestros centros, mantendremos la iniciativa Biblioscena a la que se destinan anualmente 120.000 euros y que permite programar espectáculos de artes escénicas de Castilla y León en nuestras bibliotecas dirigidos a todo tipo de públicos. El compromiso que la consejería ha asumido es el de avanzar en la recuperación paulatina de la inversión en ayudas al sector de las artes escénicas y por ello en 2021 las ayudas ascenderán a un millón de euros. Al tiempo Castilla y León es una de las comunidades que más invierte en fondo bibliográfico lo que nos convierte en una región líder en el número de usuarios y en el número de préstamos en nuestras bibliotecas públicas. Esta adquisición de fondo bibliográfico es también y por otra parte un recurso económico esencial que contribuye al sostenimiento de las librerías de nuestra comunidad. Por ello destinaremos durante el próximo ejercicio un mínimo de 610.000 euros que en su mayor parte se destinarán a la adquisición de obras en librerías de proximidad. Estas inversiones en adquisición de obra en papel son esenciales para el fomento de la lectura y se refuerzan con la inversión que se realiza en la plataforma del libro electrónico que en 2021 ascenderá a 110.000 euros. Además pondremos en marcha un nuevo programa de ayudas públicas al sector editorial en Castilla y León ayudas a la edición y promoción que hasta ahora no percibían ningún tipo de ayuda directa por un importe total de 115.000 euros. De igual modo el fomento de las artes plásticas se presenta como una de las líneas de actuación de la consejería para hacer frente a esta situación. Con tal fin se puso en marcha la recopilación de información mediante una base de datos en elaboración que permitiera el conocimiento y la difusión de las obras de arte de los creadores castellano y leoneses y de las galerías de la comunidad. Paralelamente la consejería dotó una nueva partida con 200.000 euros para la adquisición de obras de arte a galerías de Castilla y León y artistas residentes y nacidos en la comunidad no representados por dichas galerías en base a la información recabada dotando al proceso de los máximos estándares de transparencia y con una comisión de compra formada por profesionales independientes. Por último el sector de la tauromaquia también ha sufrido los efectos derivados de las restricciones de la pandemia como en el resto de los sectores culturales el taurino se ha visto seriamente comprometido y el diálogo con los sectores representados en la mesa de la tauromaquia profesionales taurinos ganaderos empresarios y aficionados de este diálogo surgió la contribución que podíamos hacer desde la consejería para aliviar esta situación para continuar con el apoyo a este sector se mantendrá la línea iniciada en 2020 mediante el apoyo a actividades de difusión y promoción de la tauromaquia así como a la promoción de jóvenes novilleros de Castilla y León a ello dedicaremos 350.000 euros la promoción del español como recurso económico identitario y turístico así como el fomento del valor cultural de nuestra lengua es uno de los grandes compromisos del programa de legislatura y nuestro tercer gran ámbito de actuación cuya atención se refleja en los presupuestos con una dotación de 2.725.000 euros en 2021 se pondrá en marcha alternando con el Congreso Internacional del Español el primer Festival Internacional de Literatura de Castilla y León que se celebrará a finales del mes de junio esta iniciativa pretende convertir a nuestra región en el epicentro mundial de la literatura en español convirtiendo a cada una de nuestras nueve capitales y a las diferentes localidades seleccionadas dentro de cada provincia en un espacio privilegiado de encuentro con lo mejor de nuestras letras y con nuestro idioma común la inversión prevista para este evento alcanza los 350.000 euros no obstante este año que ahora nos deja entre otros muchos vacíos el de los estudiantes de español que acostumbrábamos a ver en nuestras calles y universidades durante este año sin embargo no hemos dejado de hacer promoción de nuestras escuelas y universidades si bien hemos tenido que reinventarnos acudiendo al formato online para la organización de nuestras acciones de promoción con profesores de enseñanza de español para extranjeros el empleo de esta nueva fórmula ha sido todo un éxito que se ha visto refrendado con la amplísima repercusión del sexto congreso internacional del español celebrado también de forma virtual y que ha superado la cifra de los 2.000 inscritos en él han participado investigadores profesores y estudiantes de más de 50 países diferentes de cara al próximo ejercicio continuaremos con nuestro apoyo al sector mediante acciones de internacionalización e iremos recuperando poco a poco y en la medida de lo posible el contacto directo con los prescriptores de nuestra tierra como territorio idóneo para el aprendizaje del idioma destinando para ello 160.000 euros por esto se nos antoja esencial recuperar la confianza de profesores y alumnos que deben tener plenas garantías de que las cosas en Castilla y León se hacen con seriedad y rigor y por eso redoblaremos nuestros esfuerzos en la realización de acciones dirigidas a agencias y prescriptores pero también diseñaremos una importante campaña de información que permita comunicar de forma adecuada las fortalezas y las virtudes de nuestro sector de la enseñanza del español a su vez mantenemos nuestro compromiso tanto con el centro internacional del español en Salamanca cuya última anualidad 1.950.000 euros afrontamos en 2021 como con el fomento al emprendimiento e innovación en el sector de la enseñanza del español para extranjeros aumentando nuestras ayudas hasta los 200.000 euros señorías el cuarto ámbito de actuación de la consejería la promoción de la práctica físico-deportiva como fuente de salud y de bienestar social cuenta con una propuesta de presupuesto de 10.299.191 euros para 2021 como ya expuse en mi comparecencia de legislatura nuestra propuesta presupuestaria en materia de política deportiva se orienta hacia cinco objetivos básicos la extensión de la práctica físico-deportiva el deporte de alto nivel la mejora de la cualificación profesional el impulso del papel de la mujer y la formación en valores extender la práctica físico-deportiva y sus beneficios a toda la población y en particular al medio rural para alcanzar un aumento de su práctica en los entornos rurales y de alto interés cultural poniendo especial atención en la edad escolar y juvenil y en las personas mayores es el primer objetivo a este fin destinaremos 547.267 euros es cierto que la situación de crisis sanitaria que vivimos ha afectado directamente a la posibilidad de poner en marcha una batería de acciones para alcanzar este objetivo transversal en nuestra acción de materia de deportes sin embargo para 2021 contemplamos impulsar el turismo activo y deportivo con la puesta en marcha de un programa de actividades físico-deportivas denominado Castilla y León Deporte Natural Deporte Cultural fomentando el binomio deporte y turismo y promoviendo actividades deportivo-turísticas en colaboración con entidades locales con población inferior a 20.000 habitantes para ello se destinarán 400.000 euros en el periodo 2021-2022 correspondiendo 150.000 euros a 2021 este programa llevará diferentes actividades físico-deportivas a diversos puntos de la geografía de nuestra comunidad bien fomentando el binomio deporte y turismo bien potenciando los bienes de interés cultural de Castilla y León es una propuesta novedosa que supone una apuesta importante por el entorno natural y la historia y la tradición cultural de nuestro territorio impulsando la práctica físico-deportiva de los grupos de población que mayores dificultades han tenido para beneficiarse de la misma continuaremos con la promoción de la actividad deportiva como motor de desarrollo económico y generador de empleo fundamentalmente por medio de la celebración de importantes eventos deportivos organizados por entidades deportivas además de la promoción del deporte de competición y de alto nivel su celebración resulta un elemento dinamizador del turismo y la actividad económica asociada al flujo de participantes acompañantes espectadores y organizadores así como instrumento de proyección del territorio como destino turístico a esta finalidad destinaremos créditos por valor de un millón de euros en relación al deporte en edad escolar nuestro objetivo es adaptarlo para favorecer la práctica físico-deportiva en entornos rurales contando para ello con nuevas distribuciones territoriales para potenciar y facilitar la práctica en municipios pequeños evitando en la medida de lo posible largos desplazamientos y las consecuentes molestias o grandes esfuerzos a deportistas y familiares relacionado con el programa Castilla y León Deporte Natural Deporte Cultural a la hora de proponer la organización de campeonatos nacionales se primarán ubicaciones de alto interés turístico y cultural de Castilla y León para la práctica físico-deportiva en la edad escolar la Junta destinará tres millones de euros de los cuales 2,4 millones irán directamente a diputaciones provinciales y ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes reservando 600.000 al desarrollo de nuestra actividad de impulso de este ámbito otra línea de trabajo de la consejería se centra en la promoción de la actividad físico-deportiva de personas con discapacidad atendiendo tanto actividades de índole competitiva como recreacional en este sentido impulsaremos la inclusión en competiciones federadas de cada modalidad deportiva instando a que puedan celebrarse torneos o campeonatos de nivel autonómico e interautonómico en la actualidad el programa de deportes paralímpicos es cada vez más amplio y goza de una mayor importancia y reconocimiento social y profesional para ello se van a continuar las acciones implantadas anteriormente como el programa de deporte y discapacidad en el que se incluirán nuevas aportaciones a este objetivo insistiendo en obtener un aumento de la práctica de actividades físicas y deportivas por parte de personas con discapacidad centrado en los entornos rurales donde se detectan mayores dificultades se prevén 58.000 euros para destinar al desarrollo de este programa también pretendemos fomentar el deporte universitario y aumentar la práctica físico-deportiva entre la comunidad universitaria consideramos necesario colaborar con las universidades públicas y privadas de Castilla y León en la difusión de aquellos programas dirigidos a la extensión de la práctica deportiva en el ámbito universitario por ello actuaremos con las universidades en las actividades de fomento y promoción del deporte y para facilitar la conciliación de la vida académica y deportiva de los deportistas de alto nivel y de alto rendimiento de la comunidad durante su etapa universitaria para esta finalidad está previsto destinar 348.000 euros incluyendo en esta cifra la consignación para el caso de que el campeonato de España universitario finalmente se convoque en 2021 y se celebre en Castilla y León quiero recordar a sus señorías que el pasado año ya nos comprometimos para que esta importante competición deportiva se organizase en nuestra comunidad siendo imposible como consecuencia de la irrupción de la pandemia un segundo objetivo de nuestra acción para el próximo año se dirige al apoyo al deporte de alto nivel de rendimiento dotado con 9.114.689 euros el apoyo al deportista de la comunidad seguirá contando con las medidas ya iniciadas si bien se prevé realizar otras que redunden en una mejora del deporte de alto rendimiento en colaboración con las federaciones deportivas de Castilla y León ello se articulará a través de la mejora y mayor uso de las instalaciones deportivas y residencias adscritas a esta consejería en cuanto a los deportistas de alto nivel y alto rendimiento deportivo se incrementará un 16% la dotación económica destinada al programa de atención al deportista de alto nivel del estado y alto nivel de Castilla y León que tiene su origen en el convenio firmado en 2018 entre el consejo superior de deportes y la consejería de cultura y turismo de la junta de Castilla y León para la realización de acciones conjuntas que faciliten la formación e inserción laboral de estos deportistas con objeto de detectar las distintas necesidades que se puedan tener que puedan perdón tener los deportistas y dar respuesta a sus necesidades son potenciales beneficiarios de este programa 165 deportistas de alto nivel del estado y 852 deportistas de alto nivel de Castilla y León el coste estimado de esta actuación es de 140.000 euros mantendremos las ayudas y recursos públicos para los deportistas y entidades deportivas para el deporte de competición se revisarán otras medidas ya iniciadas pero seguiremos ofreciendo apoyo en forma de becas premios y certificaciones a deportistas de élite de Castilla y León al tiempo se asignan 420.000 euros para la convocatoria de los premios a la excelencia deportiva de Castilla y León daremos soporte económico a la actividad pública que ejercen las federaciones deportivas de Castilla y León sus competiciones sus programas de iniciación y tecnificación deportiva y el deporte de alto rendimiento autonómico el importe de las ayudas y subvenciones previstos para este fin alcanza la cantidad de 3.030.000 euros de la que un tercio se destina a las federaciones de atletismo fútbol y baloncesto de Castilla somos conscientes de que la actividad de las federaciones deportivas autonómicas no habrá regresado aún en 2021 a sus niveles habituales pero esperamos una progresiva y gradual recuperación y también somos conocedores de que esta reducción de su actividad lleva aparejado una importante minoración de sus ingresos por esta razón se mantiene la cantidad que la Junta de Castilla y León reserva para ellas porque como consecuencia de la reducción de sus ingresos habituales entendemos que es el momento de incrementar el porcentaje de financiación de las actividades que la actual situación permita desarrollar y de los gastos generales que permanecen inalterados con independencia de su actividad real esta es nuestra apuesta ofrecer a las federaciones deportivas a través de causas ordinarios como las convocatorias de subvenciones un nivel de financiación constante aunque su actividad se vea mermada con el objeto de evitar situaciones de estrés económico ante la imposibilidad de generar recursos por otros cauces continuaremos nuestra apuesta por la promoción del deporte en Castilla y León a través de nuestras residencias deportivas y su puesta a disposición a los mejores deportistas de la comunidad con el objetivo de proporcionar las mejores condiciones para la compatibilización del entrenamiento y los estudios de nuestros deportistas como consecuencia de la pandemia para el curso 2021 se han convocado 129 plazas cuando lo habitual ha venido siendo la convocatoria de 189 plazas para el curso lectivo se incluyen en este número las plazas destinadas a las concentraciones permanentes de las selecciones nacionales de rugby y voleibol el coste de las plazas en residencias deportivas adscritas a la consejería de cultura y turismo así como de los gastos de funcionamiento de las instalaciones deportivas titularidad de la junta de castilla y león puestas a disposición de los deportistas que tecnifican en nuestra comunidad se dota con 2,4 millones de euros por otra parte convocaremos ayudas a clubes deportivos y sociedades anónimas deportivas de la comunidad que cuenten con equipos disputando ligas o competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional en categoría absoluta o que participen en campeonatos de españa pretendemos apoyar con más empeño a aquellos clubes que cuenten con una consolidada estructura de cantera con mayor número de equipos y deportistas en todas las categorías posibles con el objeto de que se realice una verdadera promoción del deporte base de castilla y león además de hacer clubes más sólidos ya que de este modo pueden nutrirse los primeros equipos de los deportistas desde su cantera en este sentido se premiarán los resultados deportivos y la militancia en las máximas divisiones de los diferentes deportes pero apoyando más a aquellos clubes que en su primer equipo tengan el mayor número posible de deportistas formados en sus canteras en 2019 fueron beneficiarias de esta convocatoria un total de 117 entidades distribuidas entre 100 clubes deportivos 10 clubes deportivos de deporte adaptado y 7 sociedades anónimas deportivas destinaremos 900.000 euros a esta finalidad y nuevamente aunque la actividad de los clubes potencialmente beneficiarios sea menor se ha apostado por no reducir en ningún caso los créditos presupuestarios destinados al efecto como ya hemos dejado apuntado anteriormente perdón como ya hemos dejado apuntado anteriormente es nuestra intención mejorar el uso y acceso a las instalaciones deportivas propias y las de interés autonómico en este aspecto se va a continuar impulsando la mejora a las infraestructuras deportivas de alto rendimiento adscritas a la Consejería de Cultura y Turismo invirtiendo 534.680 euros optimizando las instalaciones deportivas que gestiona a través de la mejora y modernización de sus edificios destinados a la actividad de alto rendimiento y con el objetivo de poner a disposición de deportistas clubes y federaciones los mejores medios materiales para desarrollar sus entrenamientos y competiciones también desarrollaremos una política coordinada de tecnificación deportiva de cara a la alta competición una de cuyas actuaciones es la ayuda al funcionamiento equipamiento e infraestructuras de los centros de tecnificación deportiva y centros especializados por ello se apoyará económicamente al centro de tecnificación deportiva de Soria y al centro especializado de tecnificación deportiva de voleibol de Palencia para que desarrollen programas de perfeccionamiento deportivo adecuados desde el punto de vista técnico y con los apoyos médico deportivos y de docencia suficientes para esta línea de actuación destinaremos 223.563 euros manteniendo la financiación en términos homogéneos a los de años anteriores y por la razón ya expuesta anteriormente que es la de intentar compensar menores ingresos como consecuencia de la reducción sobrevenida de la actividad la mejora de la cualificación profesional y el desarrollo de las profesiones de la actividad físico deportiva es otro de nuestros objetivos fundamentales que cuenta con una dotación de 470.000 euros para consolidar este desarrollo profesional en colaboración con las federaciones deportivas autonómicas pretendemos impulsar las acciones que a estos efectos desarrollen en el ámbito de los planes formativos a los que se refiere la disposición transitoria primera del real decreto 1363-2007 de 24 de octubre por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial destinaremos 400.000 euros para el adecuado cumplimiento de este objetivo respecto de la formación y actualización deportiva de deportistas técnicos árbitros y directivos y gestores deportivos con los restantes 70.000 euros se potenciarán otras medidas adicionales en términos de formación bien en el seno de las federaciones o fuera de ellas se llevarían a cabo por profesionales en deporte y perspectiva de género o similares como sensibilización o colectivos LGTBI del mismo modo se incentivará a las federaciones y clubes deportivos a que implementen acciones formativas en temáticas de actual relevancia social como por ejemplo el abuso sexual infantil o la violencia en el ámbito deportivo a todos los niveles pretendemos que las federaciones de esta comunidad sean ejemplo en igualdad de trato y protección a las personas deportistas en cuestiones sociales de primer orden en 2021 el programa de formación y actualización deportiva se impartirá íntegramente de forma telemática adaptándose a la realidad actual su coste estimado asciende a 70.000 euros este programa uno de los más arraigados que se desarrollan actualmente en el ámbito del deporte en España es una acción de formación continua de los distintos profesionales del deporte así como de todos aquellos que busquen adquirir nuevos conocimientos en el ámbito deportivo en colaboración con aquellas entidades e instituciones interesadas en este ámbito el programa en el que colaboran más de 25 entidades está dirigido a estudiantes deportistas técnicos entrenadores gestores de entidades deportivas y administradores del deporte así como a emprendedores en el ámbito de la gestión deportiva tanto profesionales como aficionados por lo que respecta a nuestro compromiso de impulsar la participación y presencia de la mujer en el deporte otro de los objetivos de la política deportiva al que destinamos 70.000 euros pondremos en marcha iniciativas para incentivar los estudios y formación en dirección y gestión deportiva el reconocimiento y visibilización de trayectorias deportivas femeninas o de actividades relacionadas con el deporte femenino así como campañas de sensibilización para potenciar la presencia de las mujeres en puestos de dirección y gestión del deporte en Castilla y León que dotamos con 50.000 euros en paralelo y destinando los de 20.000 euros pondremos en marcha la convocatoria de los premios NOVA del deporte de Castilla y León con la pretensión de fomentar y difundir aquellas trayectorias actividades y méritos que contribuyen a garantizar la igualdad real y efectiva en el ámbito del deporte por las mujeres contribuyendo a eliminar barreras y obstáculos que suponen una discriminación por razón de sexo se quiere reconocer las trayectorias actividades y méritos deportivos más destacados de mujeres que han sido o son deportistas entrenadoras y directivas en la comunidad autónoma así como a las entidades que año tras año potencian el deporte femenino con proyectos iniciativas o acciones que contribuyen a comunicar y difundir el deporte femenino de Castilla y León señorías creemos que queda camino por recordar permítanme recordarles los últimos datos disponibles en primer lugar con una participación total de 103.779 deportistas en juegos escolares y 53.461 en campeonatos autonómicos de edad las niñas que participaron fueron 56.095 frente a 101.145 niños en el programa de deporte en edad escolar convocado desde la consejería y en segundo lugar basta decir que sólo cuatro mujeres dirigen las 52 federaciones deportivas de Castilla y León estoy seguro de que contar con la primera mujer como directora general de deportes tiene que ser un indicio del cambio profundo que todos deseamos para terminar el apartado referido a las políticas en materia de deporte en este proyecto de presupuestos es preciso hacer referencia al último objetivo la formación en valores y materias de interés social para los diferentes agentes del sistema deportivo y la promoción de los valores del deporte de los más jóvenes se incluyen en este apartado acciones de formación entre los escolares de la comunidad sobre los beneficios del deporte en la salud los hábitos de vida saludable y los riesgos de las sustancias utilizadas en el dopaje acciones que pretenden prevenir y erradicar cualquier manifestación violenta en el ámbito de la actividad deportiva muy especialmente cuando adquiere connotaciones intolerantes de signo racista xenófobo o machista en particular en el deporte en edad escolar o para transmitir los valores del movimiento olímpico estimulando y orientando a los más jóvenes a la práctica de estos deportes así como orientarles a la cultura del esfuerzo y promover en ellos los valores de igualdad respeto superación esfuerzo y constancia se destinarán 117.235 euros para realizar las acciones mencionadas señorías corresponde ahora examinar el último gran ámbito funcional de este proyecto de presupuestos la promoción turística de Castilla y León como palanca para la dinamización económica y social de nuestro medio rural el proyecto de presupuestos de la consejería destinado a la ordenación y promoción turística experimenta un fuerte incremento del 18,37% y 4.469.020 de euros adicionales respecto a las cifras del último presupuesto aprobado el presupuesto destinado a este ámbito una vez descontadas los gastos corrientes administrativos asciende a 21.719.815 euros este proyecto de presupuestos no puede desconocer la situación que atraviesa el sector turístico por ello y sin perjuicio de los objetivos que nos marcamos al comienzo de la legislatura nuestra prioridad para el sector turístico en este momento es salvar el mayor número posible de nuestras empresas creo que estaremos de acuerdo en que nos encontramos ante una crisis que ha supuesto una catástrofe sin paliativos y sin precedentes en la historia reciente de nuestro país como saben sus señorías desde el inicio de esta crisis hemos estado al lado del sector para conocer de primera mano sus principales dificultades y sus necesidades en una situación de continuidad de gastos y reducción de ingresos también para escuchar sus opiniones y propuestas para diseñar estrategias y buscar vías que nos permitan mejorar la situación actual y preparar al sector para el nuevo escenario que pueda plantearse con la salida definitiva de la crisis por esta razón me gustaría exponer en primer lugar y sin perjuicio de las numerosas ayudas que ya ha implementado y que implementará la Junta de Castilla y León en forma de subvenciones directas créditos o avales de créditos las tres líneas de ayudas que ejecutaremos con cargo al presupuesto de la Consejería de Cultura y Turismo para el año 2021 en primer lugar y aun cuando se trata de una iniciativa adicional de la Junta que la Junta de Castilla y León va a poner en marcha con recursos extraordinarios al margen de este proyecto de presupuestos vamos a potenciar muy significativamente las ayudas para la liquidez de las empresas del sector que ya estamos ejecutando estamos trabajando para reforzar esta línea con una dotación extraordinaria e incluiremos a todos los tipos de establecimientos turísticos con una cuantía subvencionable en función del número de personas trabajadoras en el establecimiento y siendo suficiente la presentación telemática de una declaración responsable por parte del solicitante por lo que aceleraremos el proceso para que las ayudas estén en el bolsillo de autónomos y empresarios en pocas semanas hoy señorías esta mañana se ha publicado en el bocil las bases de esta convocatoria por otro lado pondremos en marcha un sistema de bonificación del consumo de servicios turísticos que los turistas realicen en nuestra comunidad al objeto de fomentar la demanda turística y con ello impulsar el gasto y ayudar al mantenimiento del empleo turístico con este producto cuya dotación presupuestaria inicial se ha establecido en un importe de dos millones de euros con posibilidad de aumentarse a lo largo del ejercicio subvencionaremos a aquellos turistas que contraten a través de una agencia de viajes la pernoctación por una estancia mínima de dos noches consecutivas en alojamientos turísticos de Castilla y León durante el periodo de ejecución que establezca la convocatoria finalmente y en tercer lugar vamos a financiar a través de la convocatoria de ayudas dirigidas a fomentar la caledad del sector turístico de Castilla y León dotada globalmente con 6,5 millones de euros la creación de espacios seguros para los clientes mediante la adaptación de las terrazas reservando para ello la dotación de 5 millones de euros en esta convocatoria vamos a financiar la posibilidad de crear un espacio de actividad en un entorno seguro subvencionando para ello gastos de obras de cerramiento y todas aquellas que sean necesarias para la instalación de los elementos de confort gastos en relación de proyecto y dirección facultativa de obra adquisición del mobiliario de confort necesario seguros y tasas por licencias o permisos o cualquier otro gasto necesario para realizar la actuación no obstante señorías hay un horizonte después de la pandemia y nuestro sector turístico debe estar preparado para competir en el mercado cuando esta situación revierta por eso creemos que es el momento adecuado para invertir en calidad turística apoyando tanto en el ámbito público como privado aquellas actuaciones tendentes a mejorar todas las cualidades de nuestra oferta turística como son la sostenibilidad la accesibilidad o la especialización turística señorías cuatro son los objetivos que nos marcamos en este ámbito de actuación todos ellos íntimamente relacionados desestacionalización turística y distribución más equitativa del turismo entre las nueve provincias refuerzo de nuestra oferta de turismo rural captación de turismo internacional excelencia turística y competitividad empresarial a la desestacionalización turística y la distribución más equitativa del turismo entre las nueve provincias vamos a dedicar la parte más importante del presupuesto 8.935.291 euros a través de distintos programas en primer lugar dado que es una de las claves para atraer nuevos turistas a nuevos destinos y en temporada baja continuaremos la realización de las campañas de promoción generalista y especializada enfocadas a los potenciales clientes a la que destinaremos una partida de 3.209.256 euros con el objetivo de mejorar el posicionamiento de Castilla y León como destino de interior en el mercado nacional estas campañas incluirán la publicidad institucional así como la asistencia a las principales ferias nacionales presentaciones a profesionales en Madrid jornadas comerciales y mercados de contratación que suponen el más importante escaparate para dar a conocer Castilla y León no sólo a los profesionales del sector sino a los propios turistas aunque el objetivo es la generación de oportunidades de negocio para nuestras empresas y entidades turísticas pero es imprescindible mejorar la oferta que se propone en todos estos ámbitos como expuse en mi comparecencia de legislatura hemos comenzado a impulsar el turismo de congresos para que Castilla y León sea una referencia de este producto que no sólo favorece la imagen de un destino sino que aporta un importante elemento de rentabilidad turística destinamos 210.000 euros para potenciar el turismo de reuniones como apuesta estratégica de comunidad si queremos una industria turística rentable y sostenible por su gran potencial de crecimiento y efecto desestacionalizador asimismo vamos a hacer que el turismo cultural juegue un importante papel en la dinamización del medio rural de la comunidad por lo que continuaremos desarrollando el programa de apertura de monumentos al que hemos destinado 518.150 euros con el objetivo además de rentabilizar nuestra oferta monumental y seguir contribuyendo al desarrollo turístico de sus zonas de influencia al tiempo que desde la Fundación Siglo realizaremos acciones para promoción y también en el marco del turismo cultural continuaremos apoyando nuestra Semana Santa como producto turístico basado en nuestras tradiciones y elementos patrimoniales destinando 255.336 euros si bien en este asunto como en tantos otros estamos a expensas de la evolución de la pandemia un tercer factor que enriquece nuestra oferta turística en todo el territorio y a lo largo de todo el año es el turismo gastronómico que contará con 320.000 euros con un papel principal para el fomento del enoturismo como producto capaz de vertebrar el medio rural incentivando por un lado la incorporación al club de producto de las rutas del vino de España de aquellas denominaciones de origen vitivinícolas que aún no lo han hecho y por otro colaborando a nivel promocional y económicos con las ya existentes contando con la promoción comercial desarrollada desde Fundación Silo por último para llegar a todos los rincones de una comunidad tan extensa como la nuestra es fundamental e imprescindible la colaboración con las corporaciones locales y por ello me gustaría destacar especialmente el esfuerzo presupuestario que vamos a realizar para la valorización turística que se concreta en 4.412.549 euros la concertación institucional lo hemos repetido muchas veces es un instrumento esencial que utilizaremos para estimular y apoyar a patronatos y diputaciones provinciales en el desarrollo de actuaciones vinculadas al impulso de la promoción y comercialización turística en particular con la ejecución de los planes de sostenibilidad turística fomentaremos la reconversión de los destinos turísticos ya consolidados impulsando aquellos con potencialidad y reforzando a las entidades locales gestoras de los destinos con un instrumento económico técnico y promocional confinanciado entre los tres niveles de la administración territorial el próximo año continuaremos la ejecución de los planes de sostenibilidad turística de la montaña de Riaño y de la Sierra de Francia y abordaremos nuevos planes en colaboración con el Estado y con las entidades locales el segundo objetivo como he mencionado corresponde al refuerzo de nuestra oferta de turismo rural y de su promoción sin ningún género de dudas el turismo rural es uno de los productos turísticos en los que Castilla y León tiene mayor atractivo una de nuestras grandes fortalezas y a él destinaremos específicamente un millón doscientos sesenta y dos mil trescientos euros al tiempo que nos proponemos celebrar en el segundo cuatrimestre de 2021 el Congreso Internacional de Turismo Rural en la Ciudad de Salamanca además de la promoción generalista del destino de la comunidad invertiremos sesenta y nueve mil euros en la asistencia a ferias específicamente dedicadas al turismo de naturaleza dentro de él un producto que se caracteriza por su contribución a la desestacionalización y a la sostenibilidad turística es el cicloturismo al que dedicaremos doscientos cincuenta y tres mil trescientos euros el próximo año señalizando una ruta cicloturística circular en cada provincia y continuando nuestra participación en el proyecto europeo Eurovelo finalmente en este apartado tendrán una relevancia singular nuestras grandes rutas el año 2021 como comentaba antes es año jacobeo y con este motivo junto a todas las actuaciones de promoción y comercialización acometeremos una actuación de mantenimiento y mejora de las infraestructuras del camino de Santiago francés a través de la instalación de seis áreas de descanso que además incluirán elementos para la recogida de basuras y reciclaje y la instalación de red wifi desde el punto de vista promocional la consejería reforzará a través de la fundación siglo la promoción del camino de Santiago con diversas acciones en coordinación y colaboración tanto con el consejo jacobeo como con otras comunidades autónomas por donde pasa el camino en sus diferentes recorridos el año santo jacobeo 2021 permitirá la realización de diversas actividades en las que se mezclará la cultura la música el patrimonio el turismo y las actividades deportivas con acciones promocionales propias como el mapa turístico un vídeo promocional el pasaporte gastronómico exposiciones de fotografías históricas o concurso de fotografía a nivel internacional pero también como ya apuntaba en colaboración con las otras comunidades autónomas de los caminos de Santiago en la que destaca nuestra colaboración con la red de cooperación de municipios en la ruta de la plata o la iniciativa de potenciar el camino de la plata un proyecto que se crea precisamente para impulsar el camino de Santiago a través de este territorio histórico coincidiendo con el año jacobeo para todas estas actuaciones relacionadas con el jacobeo destinaremos un importe de 740.000 euros paso a continuación a hablar de las medidas que emprenderemos para la captación del turismo internacional que es nuestro tercer objetivo turístico señorías es evidente que en el año 2021 continuarán las restricciones a los desplazamientos internacionales pero debemos estar en primera línea para cuando se reactive el turismo internacional a este respecto las expectativas levantadas por el inicio de las vacunaciones nos hacen ser moderadamente optimistas por tanto vamos a continuar con la organización de viajes de familiarización con turoperadores internacionales y acciones de promoción internacional en ambos casos con Tourspaña así como con la participación en ferias internacionales al tiempo que renovaremos el portal de la web de turismo de Castilla y León invirtiendo un total de 920.000 euros además en este punto tienen especial relieve las acciones incluidas en la cooperación transfronteriza con Portugal a la que destinaremos en 2021 150.000 euros a través del proyecto Un Destino Tres Regiones Dos Países en colaboración con las regiones norte y centro de Portugal para la promoción del producto duro de oro apostamos con nuestros socios portugueses por la sostenibilidad abordando usos sostenibles de las cuencas hidrográficas o las nuevas posibilidades de las áreas transfronterizas como la reserva de la biosfera transfronteriza meseta ibérica y por la creación conjunta de productos turísticos en torno al enoturismo la gastronomía y los vinos los lugares patrimonio mundial de la unesco el turismo cultural y religioso y los caminos de santiago y las rutas napoleónicas a través del proyecto comunitario napoctec de creación de rutas asociadas a la presencia de las tropas francesas y napoleón en castilla y león y portugal y termino señorías con la promoción de la excelencia turística y la competitividad empresarial que a pesar de aparecer en último lugar no es en absoluto el menos importante de nuestros objetivos en un contexto en el que la competencia va a ser feroz en cuanto se levanten las restricciones a los viajes pues probablemente habrá reticencias en los potenciales turistas a él dedicaremos 3.452.224 euros en primer lugar continuaremos apostando con 200.000 euros que los destinos turísticos inteligentes se consoliden como una realidad en nuestra comunidad autónoma la implantación de este modelo en nuestros destinos garantizará el cumplimiento de criterios de accesibilidad sostenibilidad innovación y tecnología como ya he mencionado varias veces a lo largo de esta comparecencia la colaboración con el sector privado es una herramienta imprescindible en este caso para avanzar hacia la calidad turística el próximo ejercicio continuaremos con las ayudas a nuestras empresas turísticas para financiar actuaciones que fomenten la calidad del sector turístico privado y favorecer la prestación de un servicio con mayor valor añadido en términos de accesibilidad sostenibilidad y gestión de los propios negocios turísticos con un millón 500 mil euros que como he comentado se completarán con cinco millones para inversiones relacionadas con la COVID asimismo planificaremos nuestra formación turística con un programa formativo especializado para las distintas materias turísticas que facilite el acceso efectivo a la formación tanto presencial si es posible como online apostando por la capacitación de emprendedores y por la formación continuo de los profesionales convencidos de que el factor humano es la base del éxito para ello invertiremos 773.624 euros otro factor clave para el éxito es la disponibilidad de información relevante para poder explotarla y definir actuaciones con la mayor precisión posible por ello el próximo año con una inversión de 204.879 euros realizaremos un esfuerzo para conocer cuál es la imagen de Castilla y León en el exterior y ver en los plazos más cortos e inmediatos posibles cómo está afectando la pandemia al turismo de Castilla y León estos datos nos permitirán emitir un diagnóstico de la situación del sector turístico de nuestra comunidad de la salud de nuestras empresas y autónomos de los comportamientos de la demanda y poder de este modo realizar una planificación turística coherente así como una estrategia de nuestra promoción impulsaremos con 223.721 euros el asociacionismo en el sector y colaboraremos con los centros de iniciativas turísticas en su vertiente de agentes turísticos del territorio e impulsores de buena parte de nuestras tradiciones eventos y conmemoraciones a través del diseño de productos turísticos basados en nuestros elementos patrimoniales y también en su calidad de difusores de turismo y promotores de actos y eventos que son puntos de encuentro y debate para los profesionales del sector y por último mejoraremos las infraestructuras de los destinos turísticos a través de ayudas que fomenten su vocación turística y prioricen aquellas actuaciones que fomenten la sostenibilidad y la accesibilidad turística mediante actuaciones de señalización turística reforzaremos nuestros esfuerzos en nueva señalización y en el mantenimiento de la existente con 550.000 euros hasta aquí señorías mi intervención no quisiera concluir sin expresar públicamente mi reconocimiento y mi más sincero agradecimiento a todo el personal de la consejería de cultura y turismo por su trabajo en este año que ahora concluye un año de dificultades y de cambios al que nuestra gente nuestros servidores públicos ha respondido admirablemente a ellos por su trabajo y a ustedes señorías por su paciencia les doy las gracias abierto como creo estar siempre a recibir y valorar sus críticas con todo el respeto que me merecen y a aceptar también en la medida de lo posible sus sugerencias muchas gracias gracias